Y el chofer de un bus de Guadalupe sacó una pistola y apuntó a un pasajero que intentó defender a una madre y sus dos hijas. El hombre también fue detenido y el arma que portaba no tenía permisos. Eran tan solo las 9 de la mañana y doña Jennifer se dirigía hacia la escuela con sus dos hijas. Pero al intentar bajarse del bus enojó al conductor de la línea Vista de Mar y Cetilla, el de Guadalupe. Al parecer, el chofer sacó el arma y apuntó contra los pasajeros, hasta que uno de ellos logró alertar a la policía. ¿Cómo puede ser posible que un chofer a las 9 de la mañana ande con un arma que no siquiera tiene portación y la caja sin siquiera tener ninguna precaución del caso de que mis hijas estaban en la primera grada? Una bala perdida le hubiera dado cualquiera de las dos y al final de cuentas nadie respondió. Se trata de un nicaragüense que trabaja para la Corporación Autotransportes del Este. Él llevaba un arma calibre 22 con seis balas, las cuales fueron decomisadas. El hombre fue detenido y trasladado hasta los tribunales de Fragrancia. Bueno, que un conductor le saque un revólver a los pasajeros, que si han habido asaltos en los buses, eso sí, y muy frecuentemente. Ahora llegan a los buses, ya no pueden andar tampoco, porque ya van a los chúferes, andan con armas, como ustedes dicen, ok. Ahora, otra cosa, ya en los cuadros, yo me dejo en Curú, ahí me saltaron la vez pasada, en Curú. ¿En el bus? Imagínate que una niña que vea un arma, el susto en primer lugar, el otro señor, no sabemos los problemas que él trae de su casa, que también lo tienen así, al borde. Quisimos conocer la posición de la empresa encargada, pero vía telefónica y por medio del guarda de seguridad, nos indicaron que no darían declaraciones. Ella no tiene conocimiento de nada, dice, bueno, no tenemos... ¿Quién es ella? ¿La administradora? No, la asistente de administración. Entonces, dice que ahorita, dice, no tiene conocimiento. Al cierre de edición, el hombre de apellido López Olivares, aún se encontraba en audiencia de flagrancia.